Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a traer esta configuración de red. Para los que no me conozcan, yo soy José Flores y prácticamente esta configuración de red la voy a hacer de esta manera. Les voy a explicar cómo es que tengo conectado ahorita la red para demostración de cómo es que va a quedar y cómo es que está funcionando ahorita la red. Precisamente, ahorita he estado probando algunas cuestiones y bueno, vamos primeramente. Yo tengo dos ISP, que es Telmex y Telcel. Entonces, ahorita les voy a explicar y les voy a mostrar con mi cámara cómo es que están conectados. En este diagrama, pues bueno, tengo mi ISP Telmex, mi proveedor de servicio de internet. Tengo un Infinitum, un modem de fibra y vamos a suponer que este es el modem de fibra, ¿no? Bueno, es un modem router. Se puede decir como todavía modem porque ya no depende de un... perdón, un router porque ya no depende de una modulación o demodulación como se hacía antes con el cable ADSL, que es el telefónico. Pero bueno, en este rango, como se pueden dar cuenta, tengo la red 192.168.1.0.24. Ese es el rango que da el Infinitum. Yo lo puedo ajustar a como yo quiera, pero lo dejo así. Tengo deshabilitado el de HCP, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Y este router se llama... Bueno, su nombre es 192.168.1.2.5.4. Por el cual aquí puedo acceder a él, ¿no? Entonces, si yo me voy a una página y le pongo la 1.254, ahí navego a su panel de Telmex, ¿no? Ahí lo tengo controlado. Y prácticamente, pues tengo toda esa configuración de este lado. Y está conectado a mi enlace One 1. Ahorita lo vamos a ver. Y por acá tengo el Telcel. El Telcel está conectado de una manera donde estoy utilizando mi teléfono con red 4G. Y lo estoy pasando a través de un router... Sí, un router access point. Que es, bueno, parecido a este. Pero bueno, está acá como intermediario. Ese no lo puse aquí. Y me está haciendo la conversión de conectar el 4G hacia la red cableada, que es la que voy a utilizar mi One 2, que es mi balanceador, ¿sí? Ese teléfono está dando la IP 192.168.43.0.24. Perdón, el rango. Y su nombre de este... del teléfono, pues es el 192.168.43.101. No tiene un panel de acceso. Entonces, si nosotros queremos navegar a él, 101, no me da respuesta porque no tiene algún servidor, algún panel de configuración levantado. Entonces, no sirve de nada. Nada más actúa como gateway, ¿sí? Para la salida de internet. Está conectado la One 2, como les decía, en el balanceador. El balanceador es el que he mostrado en mis videos, el TP-Link TL-R480T+, o plus. Entonces, pues me alcanza para 4... 4 enlaces One, ¿no? Entonces, así está. Y mi enlace... Perdón, mi router o balanceador, en este caso balanceador router, este TP-Link, es el rango de red que está dando por DHCP, es el 192.168.00B, diagonal 24. Su nombre es 192.168.01, que es como vamos a acceder al panel y ver a la administración de cómo está. Y después de ese, tengo conectado a través de la LAN del PFSense... No, perdón, de la LAN del router hacia mi WAN del PFSense. Mi PFSense está conectado de esa manera. Mi PFSense para red local, pues bueno, está conectado de la LAN hacia el access point o el switch, ¿no? Tiene la dirección 192.168.70.24, ese es mi rango de red. Y este PFSense, como voy a acceder a él, su nombre es 192.168.71, ¿sí? El rango inicial por DHCP es el 120 y el rango final es el 190, como aquí vemos, ¿sí? Estas son las direcciones que le va a dar a través de mi access point switch. Entonces, me va a dar a todos mis clientes o mis usuarios finales una dirección en ese rango, ¿sí? Entonces, bueno, se los voy a mostrar para ver que esté correctamente todo. Y como ven, pues bueno, tengo aquí los ISP, empezando por el Infinitum de Telmex, este, aquí está, es con fibra, tiene ahí este, su enlace de fibra y todo eso, como ahí ven. Bueno, ahí tengo un poco de cableado, este, pero ahí está el enlace de fibra, ahí está funcionando correctamente. Y tengo la conexión. Aquí está mi teléfono, que está como 4G, inalámbricamente le estoy transmitiendo este señal para que este access point router tome esa señal y de aquí la pasamos por este, por cable. ¿Por cable a dónde? A la WAN 2. De hecho, aquí está. Esta es la WAN 2 del balanceador, este es el balanceador, y esta es la WAN 1, la de Telmex. Entonces, este, Telmex y este, Telcel, ¿sale? Y de mi WAN 2, de mi WAN, perdón, de mi LAN, de mi acceso LAN, lo estoy pasando como si fuera WAN hacia mi, eh, perdón, hacia mi, este, aquí, hacia mi conexión WAN, que es de PFSEN, y de mi enlace LAN, aquí está, de mi enlace LAN, lo estoy conectando hacia este, este access point, que es un Cisco, es un Linksys E900, aquí está mi enlace WAN, ahí está, es el amarillo, es este, bueno, el cable es blanco, pero la conexión acá es amarilla, y mi switch, ¿no? Bueno, este tiene un switch, y están ahorita dos computadoras, y los dispositivos inalámbricos, y bueno, ahí está mi computadora, que está conectada, y así es como está, toda esta estructura, ah, por cierto, aquí está el PFSEN, ustedes lo habían visto antes, en mis videos anteriores, entonces, lo cambié de gabinete, y pues bueno, es más compacto, más pequeño, este, ahorra un poquito de más, este, energía, y pues bueno, ahí está prácticamente, cómo funciona, cómo funciona, cómo funciona toda mi configuración, ¿no? Bueno, prácticamente, así está la conexión, aquí lo vemos en un modo de detalle, pues más gráfico, ¿no? Bueno, tenemos esta parte gráfica, que es la que les mostré, junto con la parte ya física, es como está mi estructura, disculpen por el, por el reguero, pero bueno, así lo llevo, entonces, este, como les decía, yo estoy interconectado, porque, pues bueno, pongo la, acceso al modem de infinitum, que ahorita no está dando a HCP, pero puedo acceder a través de su nombre, de su IP, entonces, este, ahí puedo acceder, ¿no? Puedo acceder al, al TP-Link, que en este caso, bueno, ya me sacó de la sesión, puedo acceder a su panel de control, y, como ven, la versión 5, todavía, muchos suscriptores, este, de hecho, me han, me han buscado, para configurar sus, este, TP-Link, tienen exactamente el mismo, el mismo modelo, pero el firmware, es el 8, o el 9, entonces, ahí estamos, también apoyando a algunos usuarios, configurando este tipo de dispositivos, y, bueno, yo no lo actualizo, ¿por qué? porque, bueno, ya mi, según el manual de TP-Link, ya no puedo actualizar, mi firmware, a esa, porque ya no lo soporta, entonces, por eso, mi panel es un poco viejo, por eso, se ve así, viejo, de los paneles antiguos, de TP-Link, y, pues, solamente puedo llegar hasta el 5, y, con eso me conformo, digo, la función la hace exactamente igual, para lo que utilizo, es precisamente para el bounding, para hacer la sumatoria de enlaces, de mi WAN 1, que en este caso es la de Telmex, sí, la de Telmex, y mi WAN 2, que es la de Telcel, entonces, como ven, yo aquí, hice la configuración, están los dos habilitados, entonces, bueno, si yo de hecho deshabilito aquí el WAN 2, y el WAN 1, entonces, vamos a ver, ahí está, ¿no? están caídos los enlaces, bueno, esta, como tiene una IP estática, pues ahí la deja, ¿no? pero no está, está tirado el enlace, dice link down, ahí yo los voy a volver a, a conectar, físicamente, entonces, este, ya actualizo mi página, y ahora están arriba, up, bueno, el WAN 2 se está conectando, porque recuerden que viene por DHCP, entonces, pues bueno, ya prácticamente, ya otra vez tiene conexión, ¿no? Bueno, así está mi estructura, y por último, está el PFSense, ¿no? que está delante del, del balanceador de cargas, entonces, como ven, yo aquí tengo, como ven el, link, el balanceador funciona como gateway, entonces aquí tengo el gateway, que es el 01, y pues por eso tengo conectividad, precisamente por ello, ¿no? gracias a ello, no tendría conectividad, no hay un gateway, entonces por ahí lo estoy pasando todo, ¿no? digo, aquí por ejemplo, como les decía, mi P, que me proporciona, es en el rango, bueno, en este caso, por, por una cuestión aquí, con el, con el access point, me da el rango 10, punto 157, pero pues ahí me está proporcionando direcciones, ¿no? yo, aquí pues bueno, tengo mi panel, donde ven los bloqueos, que en mis videos anteriores les he mostrado, y pues así está, así está funcionando como tal, bueno, aquí vamos a hacer unas pruebas, porque, yo tengo configurado, y les voy a mostrar mi configuración del bonding, ¿sí? por ejemplo, aquí configurar el bonding, en el TP-Link, ¿por qué hago esta, esta red? pues bueno, puedo meter los dos ISP, o sea, los dos proveedores de internet, al PFSense, ¿cuál es el problema? que bueno, no es que me falten tarjetas de red, ahí tengo de hecho de sobra, y le puedo agregar otra por PCI, el problema está en que, en PFSense, no soporta el bonding, como lo hace TP-Link, en este caso el balanceador, entonces, solamente soporta el failover, es decir, que si falla Telmex, este enlace, por mantenimiento, por alguna cuestión ahí, que tenga, este, 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 va a entrar lo que es Telcel, si Telcel está funcionando correctamente, entra a hacer el kit, y a mis usuarios, les va a proporcionar internet, ¿no? y pues bueno, van a estar funcionando, y no va a haber problema, entonces, de ahí, obviamente, une los dos enlaces, en este balanceador, y de aquí me los va a transmitir, a PFSense, PFSense no se va a dar cuenta, no sabe quién, qué proveedor le está dando internet, él simplemente, sabe que, el balanceador, es su proveedor de internet, por así decirlo, es el intermediario, y, el balanceador es el que se arregla, ¿no? para pedir las solicitudes, de que, ah Telmex, dame la página de google.com, oye tú Telcel, ya está muy saturado Telmex, dame la página de dukdukgo.com, ¿no? entonces, de esa manera, ¿no? se balancean las cargas, qué pasa si, por ejemplo, Telmex se satura con YouTube, de una persona que está viendo videos, o de varios usuarios que están viendo videos, pues bueno, va a tratar de buscar la mejor opción, y va a decidir que, por ejemplo, Telmex, que no está haciendo nada, pues que también se ponga, a hacer carga y descarga, de archivos por internet, ¿no? en este caso, si alguien más va a ver videos, pues lo va a enviar a Telcel, y él va a estar enviando y recibiendo el video, sin ningún problema, ¿no? ni se le va a trabar, ni nada, y va a estar comunicado, si va a estar en Facebook, en sus redes sociales, va a estar comunicado, de hecho, un usuario puede estar en las dos conexiones, pero el balanceador es el que va a decidir, esas sesiones, ¿no? De eso se trata, por eso lo paso aquí, no directamente aquí, obviamente, pues es más gasto de consumo de energía, porque son todos estos equipos conectados, y, pues un poco de más cablerío nada más, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta por cámara, pues había mucho cablerío, ¿no? Digo, obviamente lo tengo en una mesa solamente como laboratorio de pruebas, pero, pues es eso, ¿no? Ya en un rack, pues se ve muy bonito y todo eso, ¿no? El chiste es que, por ejemplo, aquí, vamos a la configuración de TP-Link, y vamos a ir aquí a opciones avanzadas, vamos aquí a Traffic Control, muchos, los con los que me he conectado, de los suscriptores que tienen el firmware, la versión 8 o 9, no tienen esto aquí directamente visible, pero, también les quiero explicar esto, se supone que debe de venir casi igual, pero, debe de haber en algunos modelos, que no hace el bounding, solamente la, el, el balanceo de cargas, o sea, era lo que les decía, si un usuario está en YouTube, en Telmex, a otro usuario lo va a mandar en Telcel, a YouTube, y así, ¿no? ese es el balanceo, la sumatoria, pues bueno, ya es otra cosa, pero, este panel, hay que buscarlo, porque si está, está como, pero nada más viene en dos opciones, me, creo que recuerdo, que en la versión 8, de un usuario, si venían las tres, pero en otra sección, y, en la versión 9, ya nada más venían dos, entonces, nada más hay que tomarlo ahí en cuenta, esta opción, yo la tengo deshabilitada, porque es el, es para deshabilitar el control de ancho de banda, es decir, si yo lo tengo activado, lo que va a hacer, es que a un usuario, le va a asignar siempre, la salida, que salida, por ejemplo, si yo soy este usuario, y me voy a conectar a Facebook, a lo mejor, por cuestiones de que ya hay más usuarios, me va a mandar a Telcel, entonces, de ahí hasta que se apague mi computadora, hasta que yo quiera, entrar a internet, hasta ese momento, voy a estar siempre conectado a Telcel, otros usuarios, por ejemplo, estos tres, van a estar conectados a Telmex, pero siempre, todo el rato, por eso, aquí la descripción dice, que habilitaré el control de ancho de banda, todo el tiempo, eso significa que, si tenemos una IP pública acá, y se nos da otra, pues vamos a estar siempre conectados, a esa IP pública, y ese va a ser como que nuestro enlace, hacia internet, tanto entrada y salida, tenemos también, la habilidad, el control de ancho de banda, siempre y cuando, haya un incremento, hasta el 80% de uso, de consumo, todo eso, eso ya es más profesional, yo no lo uso, pero, bien hay ventajas y desventajas, porque, hay usuarios que me han dicho, que, y si, yo también lo sabía, de hecho, con un video, este, de otra persona, en otro país, que, cuando van a entrar a una institución bancaria, y sobre todo, son bancos, hay muy pocas de instituciones de gobierno, e instituciones educativas, las cuales tienen detección de IP, es decir, si los, si detecta ese, su sistema de firewall, de esa, de ese, de ese sistema, bancario, o educativo, o institución de gobierno, que ese usuario, tiene varias IPs, lo cancela, porque no admite, cree él, que está en un proxy, ¿no? y si, digo, estamos a través de un proxy, que es el PFSense, pero no actúa como tal, el balanceador, está como si fuera un proxy, pero no actúa como tal, entonces, está, muy confuso esa parte, espero no los confundan mucho, no está configurado como tal, pero si funge como, entonces, este, yo habilito esto, para mis personas, que están en el, que entran a bancos, por ejemplo, yo estoy en una empresa, donde hay muchos contadores, y necesitan revisar estados de cuenta, de las empresas, a las que les están manejando, esto me sirve, ¿qué ventaja, qué desventaja hay? Que no va a entrar el bonding, la sumatoria, es decir, ustedes, este, son administradores de sistemas, y quieren a fuerzas el bonding, porque, a los, los usuarios les dicen, es que está muy lento el internet, es que esto, es que el otro, evítense de problemas, y, pues, simplemente, habiliten esto, para que haya un control, del consumo de ancho de banda, ¿no? Esa es una, la otra ventaja, pues, es eso, ¿no? Que, si están en un, en un entorno empresarial, donde las personas entran a un banco, instituciones bancares, donde la IP los rechaza, entonces, pues, es necesario habilitar esta parte, ¿no? ¿Qué pasa si la deshabilitan? Pues, ventajas, van a tener todo el ancho de banda, por ejemplo, si ustedes son administradores de sistemas, ya se fueron todos los de, los de ahí, y ustedes quieren descargar una película, por ponerles de ejemplo, va a utilizar todo el consumo al 100%, entonces, va a sumar, bueno, aparte de usar el consumo de los anchos de banda, va a sumarlos, es decir, si yo tengo en Telmex 15 megas de bajada, y en Telcel también tengo 15 megas, pues, me va a dar una descarga de hasta 30 megabits por segundo, ¿no? Entonces, esa es la sumatoria. Desventajas, pues, si llegan los usuarios que utilizan bancos y todo eso, bueno, pues no lo van a poder utilizar, ¿no? Entonces, les va a causar muchos problemas. Esa es la gran desventaja, ¿no? Hay páginas que manejan también ese tipo de, de cuestiones, precisamente para que no les hagan un ataque de denegación de servicio, y mejor evitan que el usuario ya se meta, y les cancela la página, les cancela su sesión, y, este, por cookies, o por sistemas de proxy, o firewall que tienen, este, esas empresas, pues los cancelan, ¿no? Los botan. Esa es la gran desventaja y desventaja. Tenemos el bandwidth control, esta pestaña, donde también podemos, este, poner reglas, tanto para anchos de banda, este, horarios y todo eso. Muchos les he recomendado esta parte, pero no la entienden. Más adelante se las voy a explicar en otro video, porque, pues sí es muy interesante de que, ocurre este tipo de situaciones. De hecho, ustedes pueden seleccionar aquí grupos de usuarios, donde les asignen, una IP, una IP de fuera. Es decir, si ustedes tienen varios proveedores de internet, y a todos los usuarios le hacen bonding, excepto a los usuarios de, que llevan finanzas, contabilidad, y que necesitan entrar a bancos, que esto y el otro, entonces, esta opción les sirve perfectamente. Por eso, este es el control de anchos de banda. No necesitemos, tener habilitado esto, sino con este, hacemos grupos de usuarios, clasamos sus direcciones IP, y precisamente con esto, sabemos toda esa parte, ¿no? Quién va a qué IP, quién va a tener salida a todas las IPs, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Vale? La límite de sesiones, no lo vamos a tomar en cuenta, y aquí también viene una parte importante, el balanceo de carga. Aquí viene una descripción, que la verdad no la entiendo mucho, aunque lo vayamos a traducir, no es muy entendible, pero en pocas palabras, yo se los voy a resumir, porque estas opciones, de hecho un usuario me lo hizo saber, y fue cuando probé todo ese tipo de observaciones, también hay que tenerlo optimizado cuando, los usuarios vayan a entrar a bancos, ¿por qué? Porque optimiza que las aplicaciones que usamos, por ejemplo la del banco, la página del banco, o desde el móvil de esa persona, se utilizan los bancos, esta le va a servir para que siempre case esa dirección IP, que ese usuario no mate la sesión, con esa sesión, con esa dirección de IP, perdón, entonces siempre lo va a tener así. Bueno, esa es una parte, esta otra, habilitar el balanceo, basado en el ruteo, entonces también podemos controlar, si queremos que el tráfico, esté por los dos, esto puede ser opcional, para nuestro bonding, entonces yo lo he habilitado, no pasa nada, no veo ninguna diferencia, es como decirle, ¿sabes qué? Bueno, si tengo más este one, aquí me van a aparecer, Pero es como decirle, ¿sabes qué? Del bonding, nada más quiero el enlace one 1, y el 4, por ejemplo, y en el one 2, y en el one 1, no lo quiero, ¿no? Entonces digo, ahí se pueden mezclar esas opciones, para mí, no es muy funcional, porque nada más tengo dos one, y quiero hacer el bonding, con esos dos precisamente, tenemos políticas de ruteo, ¿cómo se le llama? Backup de, respaldos de enlaces, es decir, puedo poner a mi enlace one 1, como primario, y mi enlace one 2, como secundario, o backup, ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo, se me va Telmex, y a los pocos segundos, a los 5 segundos, más o menos, entra Telcel, entonces, por si le están dando mantenimiento, que era lo que les decía, casi al principio, pues entra precisamente, esa parte, ¿no? Y la one 2, pues bueno, va a entrar, o puede ser al revés, puede ser que yo, la primaria, sea mi red de Telcel, perdón, esto aquí, y mi one 1, sea la de respaldo, si yo tengo más one, pues pueden ponerla, y configurarla, como ustedes quieran, ¿no? Puede ser por tiempo, o por cuestión de failover, por ejemplo, por tiempo, le servirá a las personas, que detectan su red, más lenta, que en ciertos horarios, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay empresas, que trabajan en la madrugada, por ejemplo, el típico caso de Telmex, ¿no? Telmex trabaja mejor en la madrugada, Telcel también, digo, Telmex ahorita está ya trabajando muy estable, entonces pueden ponerlo como primario, como secundario, la one 2, ¿qué pasa si yo le pongo, que no sé, de las 6 de la mañana, hasta las 8 de la noche, que son las 20 horas, tú de esa manera, y todos los días, ¿no? En caso contrario, pues, va a activar, estas características, y va a poder trabajar mucho mejor la red, ¿no? Digo, dependiendo del caso, y de sus empresas, ¿no? Y, prácticamente, entonces, digo, eso ya es opcional, pero aquí para el bounding, la configuración general, debe de estar así, sin nada, y el traffic control, en deshabilitado, vamos a hacer una prueba, aquí tenemos el, el menú de mantenimiento, y a statistics, tenemos lo que es la one 1, y la one 2, ¿no? Entonces, aquí va, el rx, que es, los paquetes recibidos, y el x, que son los paquetes, transmitidos, es decir, bajada, subida, entonces, está ahí, ténganlo en cuenta, Esta columna es bajada, y esta es subida, ¿sí? Vamos a hacer una prueba, para ver si es cierto, que hace el, el balanceo, vamos a sacar speed test, y vamos a ponerlo, aquí, para ver bien, cómo funciona, y ahí me detectó, la ip, este, pues, la está utilizando, con telmex, entonces, vamos a, a ver qué pasa, los dos, en teoría, ahorita vamos a ver, en la práctica, en teoría, tienen que estar funcionando, tienen que estar trabajando, en mi conexión de telmex, tengo más o menos, de 15 a 20 megabits, de bajada, es por fibra óptica, y en el 4G, tengo, también más o menos, como 20, 10 megas, de bajada, entonces, vamos a ver, si esto es posible, está en kilobits, pero ahorita van a ver, la diferencia, vamos a activarlo, y para que se llegue a apreciar, ahí está comprobando, haciendo ping, este, todo eso, y vean cómo va a actuar, ahora se va a actualizar, miren, ahí están los dos, a 21 de hecho, a 21 megabits por segundo, aproximadamente, 22, 24, ¿no? y están sumando 40, entonces, ahí como ven, está haciendo el trabajo, lo está sumando, aquí me dio 42, aquí de subida, me está dando, 3 megas, y telmex 2.7, entonces, son casi 5, ¿no? he hecho ahí casi 6, entonces, ahí están viendo, cómo es que está actuando, ¿sale? ya terminó, y como ven, hizo la sumatoria, en telmex, les decía que tenía 20 aproximadamente, en el 4G también, y de subida, no les dije, porque bueno, ahí la subida, es como que el 10%, el 25% de lo que es de bajada, ¿no? entonces, como vieron, pues ahí ya me dio el resultado, hice la sumatoria, hay ventajas y desventajas, no les puedo asegurar, que hagan el bonding, y bueno, muchos usuarios, si me lo han dicho, así de plano, que quiero el bonding, pero que también me respete, lo de los bancos, digo, yo ahí, en los bancos, yo no pongo reglas, y son reglas de ellos, y detectan ese tipo de, de comportamientos en la red, pues obviamente, los va a bloquear, ¿no? entonces prácticamente es eso, ¿no? Prácticamente esto es todo lo que se hace, y es muy sencillo, modelos del 8 y el 9, les decía que nada más hay que buscar, porque yo sí encontré este de Traffic Control, y en unas versiones vienen solamente dos opciones, o una, entonces viene habilitado, deshabilitado, o estas tres opciones, ¿no? Hay que buscarlas, hay que deshabilitar todo, igual el load balance, viene, hay que deshabilitarlo todo, me parece que ya nada más viene una opción, no recuerdo bien, ahí sí me lo hacen saber, estaría bien, y pues bueno, prácticamente así está la estructura, de lo que les quería mostrar, porque pues bueno, me ocurrió, y creo que es un buen comienzo, para que en sus empresas, lo tengan, configurado, por si ustedes lo quieren hacer, si ustedes quieren aventarse a este paquete, digo, pueden tener más enlaces one, pero de esta manera, ¿no? no utilicen el PFSense, como balanceador bounding, porque pues, no les va a funcionar, va a causar ahí un failover, este, solamente, la configuración va a ser failover, y bueno, prácticamente esto, espero que les haya gustado este video, y cualquier duda, pregunta, que tengan, háganmela saber ahí, a través del, del chat, ya poco a poco, estaré subiendo más videos, respecto al TP-Link, porque me han pedido que, si el TP-Link, hace lo del firewall, y si lo hace, por ejemplo, aquí tengo el filtrado de urls, el filtrado web, algunas reglas, servicios, pero es un poquito, no tan complicado, nada más hay que entenderlo un poco, porque hay que crear grupos, grupos de IP, etcétera, yo los voy a poner en práctica, y poco a poco, les voy a estar subiendo, este video acerca de ello, ¿sale? espero que les haya servido, y que, bueno, ahí lo tengan, este, prácticamente, tomando en cuenta, todo lo que se puede hacer, yo poco a poco, ahí les voy a estar subiendo contenido, y, pues bueno, espero les haya gustado este video, este, que, les haya sido de mucha utilidad, o que les sea de mucha utilidad, ya que, pues, en este caso, de las redes, si es muy complejo, digo, también me han comentado, que si pueden, hacer transmisiones, ¿no? con Twitch, este, con YouTube, los que son gamers, y todo eso, no, no sirve el bonding, para hacer esa sumatoria, porque, porque igual, es el mismo caso, con YouTube, si detecta eso, va a haber una baja constante, de, de paquetes, y les puede cancelar, la transmisión, ¿no? por ese tipo de cambios, porque también detecta esa parte, entonces, este, es lo que he visto, a veces no lo detecta, si puede hacerlo, pero en lo que cambia de uno a otro, se les pierde su comunicación, y obviamente van a tener paquetes, y pedazos de video, este, cortados, entonces, no se los recomiendo, para eso, precisamente, ni para hacer transmisiones en línea, yo, para eso lo utilizaba, pero, este, tuve que repartirlo, ¿no? que, por la One 1, la computadora que va a transmitir, este, sea la única, ¿no? y por la One 2, este, todos los demás usuarios, que estamos monitorando la transmisión, las redes sociales, los pagos en línea, todo eso, entonces, es ahí algo muy complejo, que ustedes tienen que, ir resolviendo poco a poco, espero les haya gustado este video, y nos vemos para, el siguiente, bye.